¿Qué tal amigos? Soy Tiencho Cosa con una emisión especial, estamos en un blog de la Copa Champions League. El otro día se jugaron los cuartos de final, obviamente. Los cuartos de final, el Benfica empató 2 a 2 con el Bayern Múnich y pasó al Bayern Múnich. El gol golgo y el Real Madrid, el Norberga Madrid 3 a 0, pasó. El Barcelona perdió 2 a 0 y quedó eliminado y el Atlético de Madrid pasó a la semifinal. Y Manchester City históricamente pasó a la semifinal. Bueno, los partidos se juegan el 26 de abril y el 27. El 26 se juega el Manchester City contra el Real Madrid a las 15.45 horas de Argentina. Después del miércoles 27 de abril a las 15.45, perdón, Atlético de Madrid, Bayern Múnich. Y las vueltas se juegan el 4 de mayo en el Real Madrid. Y el 3 de mayo, Bayern Múnich contra el Atlético de Madrid. Bueno amigos, muchas gracias a todos de verdad por el apoyo que recibimos con FIFA. Esta semana vamos a hacer un par de cosas que hay que dejarles tocar, así les hablo bien. Esta semana vamos a hacer bastantes más cosas. Va a haber especiales, va a haber bastantes cosas interesantes en el canal. Preguntas que ya las estoy terminando, que son como 19 preguntas que las tengo que hacer. Después, un especial de algo, 50 cosas sobre mí, que yo voy a hacer la mitad de eso, 25 o menos. Voy a hacer. Y nada, voy a hacer 25 cosas esto. FIFA, que tengo dos capítulos guardados de Barcelona. Y después, seguramente vamos a hacer, vamos a hacer la Copa Libertadores. El torneo argentino, que se viene la semana que viene los clásicos. También que no se me olvide el torneo de México, que seguramente mañana o pasado ya está en el canal. Ya que el 20 y el 27 se juega, creo. Ahora me voy a fijar muy bien, porque yo sé que es el 20 y el 21, o el 21, o algo así. Y bueno, muchas gracias a todos de verdad. Mañana se viene un video muy especial, se viene en sí. Y bueno, espero que les guste de verdad. Y nos vemos pronto. Chau. Chau.